Pero sí, vamos, estamos en el ánimo nacional de la dirigencia nacional, pero aquí lo importante es lo siguiente, en este andar que estamos llevando a cabo no estamos por los cargos, no me van a ver lastimando a ninguna compañera o compañero, ni filtrando notas para lastimar a compañeras, compañeros, vamos a esperar el género y vamos a apoyar a la que salgo o a la que salga. Independientemente de que no seas tú el... Independientemente, ni me van a ver amagándome con irme a un otro partido, yo estoy en Morena y voy a estar en Morena siempre. En Aguascalientes se manejó mucho tiempo solo una opción, en los espectaculares, en la sopa, en las calles, pero hay otras opciones. Y habemos también gente de Aguascalientes, eso es lo importante. Sí tenían, nomás que están desarticulados, había que decirlo, no se hizo un trabajo durante muchos años, se dejó al garete muchas cosas, muchos se burocratizaron, o nos burocratizamos, y hay que regresar al origen, que es caminar, caminar y caminar. Hay ánimo en la gente, solo que faltó esa visita, ¿no?, para platicar con ellos y organizarnos, pero sí hay muy buen ánimo en la gente. Tuvimos oportunidad de saludar a Mario, tuvimos oportunidad de saludar a Gabriel, a Peña, a mismo David que tomó esa encomienda tan importante, que nos da mucho gusto, y estuvimos por ahí. Bien, el ánimo bien, platicamos muy bien y por ahí vamos a seguir. Bien, institucional, cada quien está en su ruta, ¿no? Nosotros seguimos en la nuestra y estamos caminando.